Es un gran honor realmente estar aquí en la entrega de los premios platinos y voy a ser también una de las que va a entregar un premio. Y para mí lo más importante es que este premio nace el día de hoy, digamos. Es un premio al cine y educación en valores, que en el futuro le va a dar un respaldo, una proyección a largometrajes que tengan que ver con transmisión de valores, con transmisión de cultura.